...del 2007, ¿no? De la última de Libertadores. Qué lindo, ¿verdad? Mirá, muy bien. Pero igual, igual quiero ser justo. Quiero agradecerte a vos, también como hincha de River, en nombre tuyo, a todos los hinchas de River, por el campeonato que nos dieron. Así que... No, a Gallardo agradecíle, a mí no. Que nos recordaremos toda la vida. No, disfrútenlo. Porque hicieron lo correcto, hicieron lo correcto. Disfrútenlo, disfrútenlo, disfrútenlo. ¿Qué es este acto de hoy? Macri. ¿Cómo ando yo? Me invitaron acá a Andrés Ibarra, que está queriendo armar una propuesta para el futuro de Boca, para recuperar una condición unida, profesional, que ponga de vuelta a Boca, como queremos hincha de Boca, a los de River, en el fútbol mundial. Entonces acá juntó un grupo de gente que estuvo conmigo, que tiene ganas de trabajar. Y bueno, me reconocieron muy lindo, me hicieron vivir momentos increíbles que vivimos en aquella época. Fueron 12 años inolvidables, ¿no? 16 títulos. Así que nos juntamos todos a darnos manija de que se puede volver a hacer lo que hicimos en ese momento. ¿Y vos, Mauricio, vas a estar en la lista de Ibarra? Voy a ver si me pone. Vamos, vamos, voy a plantar que me ponga. Vamos a ver. No es tan fácil. No es tan fácil. Viste que todos quieren tener su propia huella y su propia gestión. Viste que eso pasa en todos los órdenes donde hay política. Mauricio, ¿puedo aprovechar esto para preguntarle sobre lo que pasó ayer en el Congreso, en el Senado? ¿Fue un cuasi golpe de Estado de Cristina Fernández de Kirchner? Pasamos de la alegría a la tristeza en un instante. Pero bueno, lo que vimos ya en el Congreso no tiene precedentes en la historia política de nuestro país. Es realmente grave, es realmente increíble que todos esos senadores hayan convalidado una maniobra así que sigue trayéndonos más pobreza, más exclusión. Porque ustedes tienen claro, ¿no? Nosotros tengo que explicar que en un país donde no se respeta la Constitución, no se respeta la ley, nadie invierte y si nadie invierte no hay trabajo y no vamos a salir nunca de la pobreza. Con lo cual han hecho un metro más, han llevado un pujado un metro más hacia el infierno a nuestro querido país y eso nos convoca a que trabajemos más que nunca y aprovecho para preguntarle a los senadores que votaron eso, especialmente a los que no son, digamos, parte de los que Cristina Fernández de Kirchner secuestró del peronismo como Bretiner, fue gobernador de Río Negro. Yo le pregunto al señor Alberto Bretiner qué estaba pensando cuando convalidó una maniobra así que destruye la posibilidad que los rionegrinos tengan inversiones para que se genere empleo de calidad en su provincia. ¿En qué estaba pensando? La verdad que me encantaría que le conteste a los rionegrinos y a todos los argentinos. ¿En qué estaba pensando? Clara Vega. Alguien que hace algo como... Bueno, Clara Vega, pero Clara Vega es un accidente en la política. La verdad, nadie entiende cómo pudo haber sido diputada primero y senadora después. Es una catástrofe. Pero este señor fue gobernador y aspira a volver a ser gobernador de Río Negro. Eso es lo peor. Él quiere volver a ser gobernador y hace esto que daña en forma gravísima el futuro de todos los argentinos. Gravísima. La verdad que imperdonable. La última parte. Mientras vos estás ahí, está hablando Cristina en estos momentos en La Plata, el acto del 17 de noviembre, militancia peronista. Algunos le dicen Cristina Paluz, es una especie de fiesta. ¿Cómo ves que Cristina está ahí hablando con toda la fiesta? Mientras, bueno, tenemos 88% de inflación interanual, ¿no? Y la verdad que es parte de la tristeza y la preocupación que tengo por el presente, más allá que, insisto, como hablamos la última vez, soy muy optimista acerca del futuro porque hay un cambio muy grande en la mayoría de los argentinos que entendimos todos que o trabajamos dentro de la ley y nos comprometemos con la cultura del trabajo o no tenemos futuro. Y ella vamos a presenciar hoy de vuelta un discurso totalmente fuera de la realidad, negando todos los problemas, queriendo ella ponerse en el lugar de la esperanza futura de la oposición cuando es responsable de este gobierno, domina gran parte del gobierno, los recursos económicos del gobierno, ella puso este presidente, ella puso ahora un ministro de Economía que no es economista. Entonces digo, es parte de esta irrealidad la cual nos quiere hacer seguir viviendo, pero por suerte, yo creo que hoy hay muchos, muchos argentinos, muchachos, que ven con claridad cuál es el camino del futuro. Y el camino del futuro tiene que ver lo mismo que lo que necesita Boca, volver a creer que las instituciones son más importantes que cualquiera de nosotros. Nadie está por arriba de las instituciones. Todos tenemos que aceptar las reglas y vivir con reglas claras para que todo el mundo pueda confiar que su trabajo va a ser valorado. Hoy en la Argentina los jóvenes se van porque sienten que los que gobiernan le roban su trabajo de distintas maneras, con regulaciones, con 20 tipos de cambio, con impuestos confiscatorios. Entonces todo eso es lo que tenemos que cambiar y lo vamos a cambiar a partir del año que viene. ¿Por qué? Porque la mayoría de los argentinos quiere esta vez un cambio profundo, pero profundo de verdad, y basado en la libertad, en que realmente podamos desarrollarnos libremente sin que nos aplasten gobiernos y Estado con gastos imposibles, con impuestos imposibles de pagar, que nos frustran y que, insisto, lo más grave que ha pasado desde que perdimos ese paso en agosto del 19 es la cantidad de jóvenes que se fueron. Yo les digo, por favor, no se vayan, que la Argentina va a cambiar y los necesita y lo vamos a hacer para ustedes. Así que, por favor, que aguanten este año que queda porque el año que viene comienza una etapa maravillosa de la Argentina, maravillosa. Máximo Kirchner dijo que la palabra cambio usted se la robó a ellos. ¿Qué ellos son el verdadero cambio? Ellos son el ejército de demolición, eso es lo que son ellos, que han realmente desarmado todas las cosas buenas que habíamos hecho, desde la conexión de los aviones, de la conexión con el mundo, de las obras que estaban avanzando, de un gasoducto, ya tenían que estar trayendo el gas que necesitamos y exportando gas como YPF exportaba hasta que devolvieron el barco que se había traído y no arreglaron ninguna de las cosas que ellos nos dejaron y nosotros no pudimos arreglar, las agravaron. Pero no importa, no importa. Juntos vamos a resolver los problemas de la Argentina, no se preocupen. Vamos a hacerlo porque somos fuertes, tenemos hoy la claridad de hacia dónde tenemos que ir y hay muchas oportunidades en el mundo, en un mundo complicado, vamos a tener que trabajar, nada va a ser fácil, pero así de complejo que es el mundo, está lleno de oportunidades. Así que, pero si queremos, como hay que creer también en Boca, nuestro querido Boquita, Andrés, que las instituciones están por arriba de las personas, no hay iluminados, lo que hay equipos que trabajan juntos con objetivos claros para lograr que todos vivamos mejor, que todos seamos más felices. Gracias. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Gracias, Diego, querido. Te la mando, Johnny, te la mando. Sí, 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 la voy a guardar, quedate tranquilo. La voy a colgar. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. No, digo, ahí... Sí, agarrá la camiseta, digo. Sí, sí. ¿Me la llevo? Sí, sí. Ahí te la has firmado, ¿la querés también, Johnny? No, no hace falta. Ah, bueno, para que me agarraron de fotógrafo también. Ah, bueno. Mirá, tengo que sacar la foto yo acá. Está muy bien. Esperá, esperá, me la dieron. Y sí, hacemos un poco de todo acá. Está bien, multita. Con Ibarra, con Macri. Está muy bien. Y sí, puede ser firmada la camiseta para Johnny. No, no, te agradezco. No, 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 no se la voy a filmar porque... No hace falta. No hace falta. Bueno, es demasiado para mí. Bueno, es demasiado. Chao, querido. Qué loco. Chao, hasta luego. Bueno, hasta luego. Bueno, los dos mundos, ¿no? Macri ahí en boca y, mientras tanto, sigue hablando Cristina. ¿Querés que veamos un poquito más de Cristina? Vamos a meternos seguramente en su proscripción. Dale. Sí, bueno, a ver por dónde anda esta tela ahí. Con debates absurdos. Porque la democracia tiene una deuda en materia de seguridad de la vida de los vecinos, de las vecinas, de los habitantes. Ningún partido político lo ha podido solucionar. Y, por favor, terminemos con ese debate berreta de los Manodura, de los garantistas, por un lado, los Manodura, miren, muy berreta, muy berreta el debate y muy cínico y mentiroso, además. Miren, si para algo sirvió lo que me pasó fue para demostrar que cuando estuvieron en el Ministerio de Seguridad, mano dura, a la política de inteligencia criminal le pusieron una misa argentina para que la condujera, que no nos berreteen más con que saben de inteligencia y de seguridad y a la hermana de la misa argentina a controlar los gastos reservados del Ministerio de Seguridad. ¡Basta, basta, muchachos! ¡Los vimos! ¡Ya nos dimos cuenta! ¡Ya nos dimos cuenta! Hoy, además de los 50 años del retorno de Perón a la patria, hace un año, un pibe, un pibe de acá del Conurbano, de Florencio Varela, Lucas González, el jugador de Barracas, le mando un inmenso abrazo a su madre, a su padre, a sus hermanos. El pibe de Barracas era asesinado por una brigada de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, les pudo haber sido también de la provincia de Buenos Aires. En esto, por favor, por una vez en la vida, olvidemos los partidos políticos y discutamos en serio el tema de la seguridad en nombre de todas las víctimas, de sus familiares, de sus deudos. Esa brigada... Cristina Paluz, ahí está. Cristina Paluz. Esto es nuestro, ¿no? Aclaramos, ¿no? Es nuestro, Cristina Paluz. Si no, a Lucas los tuvieron detenidos a los pibes durante días, también con la justicia de la ciudad. Espero que recuerde lo que pasó con la policía de la provincia de Buenos Aires hace un mes, ¿no? En La Plata. Ahí, a un par de metros, en el estadio de gimnasia, ¿no? En el estadio único, donde la policía, Axel Kicillof, reprimió y terminó muriendo una persona, ¿no? ¿Te acordás de lo que pasó? Entre otros hechos, ¿no? Entre otros hechos. Pero viste que el peronismo no reprinde. La inseguridad que viven los más humildes. Pero claro. Todos los santos días. Pero bueno, ahí... Todos los santos... Ahora, vos viste, ¿no? Que cuando habla de inseguridad habla de la policía. Sí, claro. No habla de los delincuentes. No, 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 por supuesto. Habla de la policía. La culpa siempre la tiene la policía. ¿No? Sí, claro, siempre sienta posición de esa manera. Bueno. El eslogan es la fuerza de la esperanza, ahí está, en el atril de ella. O sea, esto sale de un focus group. Exactamente. Esos focus groups que tanto despreciaban, que tanto odiaban, que tanto ninguneaban, que hacía el macrismo. Que hacía la derecha. La derecha, el neoliberalismo. Que gobernaban con el focus group. Claro. Ahora, ¿quién hizo que se pierda la esperanza en la Argentina? Porque yo no entiendo. Bueno, hace tres años gobiernan ellos. Así que la esperanza se perdió justamente en este gobierno. Bueno, por eso. Donde participa esta señora, que es la número dos del gobierno. Claro. Y que su hijo maneja a través de la cámpora el 70% del dinero de este país. Bueno, entonces la fuerza de la esperanza, no sé si son ellos, si son los que están trayendo la fuerza de la tristeza. No, pero si ellos ya eran la esperanza y el cambio cuando ganaron la elección con Alberto y ella. ¿O no? Y hace tres años. Ahora van a volver a hacer la esperanza en el 23. Ah, ok. Es raro. Pasamos del 2019 al 2023. ¿Borramos todo lo que pasó hasta ahora? Claro, no. Perfecto. Nosotros no estuvimos en el gobierno. Ah, ok. Vamos a estar, vamos a volver. Y no hubo país. Y va a venir la alegría en el 23. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, es complicado, ¿no? Entender. Es raro, es raro. La verdad que si parece mucho al eslogan del 2011, a mí me hace acordar mucho, en 2011, Lucas me lo decía en la radio, la fuerza del amor, la fuerza de la juventud, la fuerza de la igualdad. O fíjate que estuvo hoy la mancha de Rolando. De Rolando, sí, la de... Sí, la de Vudú. La de Vudú, sí, exactamente. Bueno, va bastante en coincidencia con el delincuente amado Vudú. Por eso. Digo, ¿se parece mucho a esa campaña del 2011 cuando Cristina sacó el 54%? Lejos me parece que hoy está de sacar esa cifra, ¿no? Ahí tenés algo interesante para analizar, que es la mejor elección que hizo Cristina en la historia fue la del 54% que dice Johnny. Y el eslogan de esa campaña, que fue al año siguiente de la muerte de Néstor, cuando Cristina estuvo todo un año de luto, se sacó el luto, se vistió blanco, era la fuerza de un pueblo. Y ahora están haciendo una remake de 2011, que fue el mejor momento electoral del kirchnerismo, con la fuerza de la esperanza. Y si vos escuchás el último discurso de Cristina, lo que está haciendo es un loop para el pasado, es eliminar todo este momento... Tenemos que devolverle la alegría a la gente. Pero la alegría la gente la perdió por culpa de ellos. Sí, claro. En estos tres años de gobierno, eso es lo que no se dan cuenta. Por eso yo te iba a decir... Y entonces la alegría va a volver en el 23. La diferencia entre ese 2011 y este 2022 es que en ese momento había 20 y pico por ciento de inflación, hoy hay 100. No, por supuesto. El PD per cápita, todos los sindicores están para atrás. Claro. Responsabilidad de este gobierno. De Cristina. De Cristina. Claro, claro, obvio. Pero bueno, ahí sigue hablando, no sé, a ver, escuchamos un cachito más, si te parece. Esto... Todavía no sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo, de desplegar miles de gendarmes aquí en el conurbano bonaerense, en lugar de tenerlos en medio de la Patagonia, nadie sabe haciendo qué. Me parece que es hora de tener una mirada. Ahora te diste cuenta de una cosa, ¿no? Hacia los lugares... Estás pidiendo miles de gendarmes. Sí, sí, sí. Mano dura. Están subiendo, disculpe. Acaba de decir. ¿No era que los gendarmes eran una porquería que mataron a... que hicieron desaparecer a... Se contradice con... Claro, bueno, te acordás. ¿Cómo es la historia? Sí, claro. Ahora quiere miles de gendarmes. Pero además, lo decide ella. Digo, el que gobierna la provincia de Buenos Aires se llama Axel Kicillof, que creo que está ahí, y es el gobernador el que responde a ella. No, no, pero los gendarmes no dependen de Kicillof. No, está bien, pero digo, la presencia, digo, de más fuerzas de la provincia de Buenos Aires. Gendarmería, obviamente, depende a nivel nacional. Pero Kicillof, ya hubo una pelea así. Kicillof y Berni le pidieron más fuerzas federales. Sí. Y la señora, ¿cómo se llamaba la otra? Fue la primera pelea con Sabina Frederick. La antropófaga, ¿no? La antropóloga Sabina Frederick. Eso, antropóloga. Nunca me acuerdo cómo era la especialidad. Sabina. Pero, claro, ella no la quería dar. En los comedores, no hay orden, no hay orden que garantice más seguridad que eso, créanme. No es el gatillo fácil ni el palo. Hay que darle de comer a la gente, dice. Es el trabajo, el trabajo bien remunerado, porque si hubo... Ahora, te das cuenta de una cosa, ¿no? Vuelve a hacer hincapié en la policía y el palo. Nunca en los delincuentes. No, claro, no. Nunca en los delincuentes. Mirá el grito. Cristina Presidenta. Esto se viene repitiendo en los últimos siete u ocho actos. Ella, obviamente, se calla y lo deja correr. Está Castañeto. Es el famoso operativo clamor del cual tanto venimos hablando, Eduardo. Claro. Es que este acto es para eso. Es solamente para eso. Es para que digamos. Y ella, bueno, salvo que nos sorprenda ahora... Pero esto profite una cosa, ¿no? Que este es un acto para recordar los 50 años, pasar los 50 años desde la llegada de Perón. Cinco minutitos de Perón y hablamos todo de mí y todo el resto. Pero es como los 25 de mayo. Los 25 de mayo no se habla del 25 de mayo de 1810. ¿De qué 25 de mayo se habla? Del 25 de mayo del 2003, cuando Néstor refundó la patria. Después todo lo anterior no sirve para nada. Ellos son los refundadores de la patria, perdón. Hay dos planos básicos en estas imágenes, semióticamente es interesante. El plano abierto es muy cuidado. La esperanza casi que no entra en la pantalla. Y este plano chiquito atrás dice era. Ojo porque son cosas bien diferentes. A mí me da la sensación de que Cristina no le está hablando a los que están ahí. ¿Y a quién le habla? Cristina le está hablando a ese público que nosotros venimos describiendo hace mucho tiempo que está avergonzado. Ese es el público que está desesperanzado. Cristina lo quiere devolver a la esperanza. Lo que es perder el 48%. Lo que es perder el 48%. No, lo que falta para el 35%, no para el 48. La parte entre el 35% y el 48% está perdida, Eduardo. Ah, me da la idea definitivamente. No, esa está perdida. Pero Cristina va a intentar perder la elección con 35% en vez de perderla con 20%. Esos 15% que son el kirchnerismo que nosotros venimos retratando como avergonzado, escondido, incómodo, avergonzado, está desesperanzado. Y Cristina sabe, nosotros lo hemos retratado también muchas veces, que todas las personas que van a ser presidentes en la Argentina aparecen en la nube de palabra como esperanza. Ella aparecía como esperanza en el 2011, que describía Lucas recién, y terminó como corrupta. Macri aparecía como esperanza antes de ganar la elección. Disculpame, disculpame. Esperá, poné el audio, poné el audio. Volvió el Che Gorila, volvió el Che Gorila. Poné, poné. Otra vez. Y ella lo deja correr. Pero esperá, ¿esto no es discurso de odio? No, te parece a vos. Te parece a vos. Y que cantaron... Yo he pensado mucho en eso y en lo que pasó. Eso que cantaron durante tantos días, esos 10 días maravillosos, en la puerta de mi casa. Pero déjenme decirles que he pensado mucho, porque además, ¿cuál era el objetivo? Y leyéndolo en un proyecto, y les pido, por favor, ni que griten ni que insulten. Por favor, se lo piden. Va a hablar de Milman. Contribuyamos nosotros, al menos. El proyecto de Milman, correcto. Nosotros, al menos. Una cosa que me impresionó, si me permiten una digresión sobre esto. Un proyecto que, sugestivamente, casualmente, no sé qué otro mente ponerle, decía, o presagiaba, o anunciaba... Que algo le iba a pasar. Casi como una suerte de adivino que un loco podía atentar contra mi vida. Más allá de eso, a mí me impresionó mucho la última frase fuerte con la que cerraba con letras mayúsculas ese proyecto. Porque yo creo que ahí está la clave de lo que se intentó hacer, que viene intentándose desde hace mucho tiempo, décadas atrás, y que es, la frase decía, sin Cristina hay peronismo. Y sin, por favor, y sin peronismo, sigue habiendo Argentina. Y ahí, en eso, sin silbar, para pensar, en esa frase estaba condensada. La directora del colegio te hace callar la boca. Condensado el objetivo. No huele una boca. El objetivo de siempre. Pero cuando dicen, Cristina, no calla a nadie. No, 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 no. El de siempre. Vos fíjate, esa frase... Es lo de Milman. Esa frase es en contestación, para mí me parece, ¿no? En contestación a lo que fue la frase de Larroque. De Larroque, que había dicho, sin Cristina no hay peronismo. Porque a Milman se le ocurrió... Sí, 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 pero saca todo de contexto, Eduardo. Vive sacando todo de contexto. Claro, sí, creo que la frase era, sin Cristina no hay peronismo, sin peronismo no hay Argentina. Exactamente. Algo así era la frase. Más o menos así. Bueno, tal vez me estoy cambiando una palabra, no la recuerdo exactamente. Vamos a buscarla. Búscala, búscala. Busquémosla. Larroque sin... La desaparición del peronismo. Bueno, ah, no hay país. No hay país. Sin Cristina no hay peronismo, sin peronismo no hay país. Exactamente. Es lo mismo. Entonces lo que dijo... Milman escribió... Claro. Hizo otra interpretación, punto. Claro, no, pero lo que estaba diciendo... Esta es la frase original de Larroque. Bueno, por eso. Claro, entonces Milman la cambia, pero no. No, entonces Milman a partir de que cambia la frase se convierte... Es que la quiso matar. Claro. Y proscribir. Proscribir al peronismo. Vos fijate que ya en su discurso viene nombrando. A la misa argentina que depende de Milman. A la hermana de la misa argentina que dependía de Milman. Sí. Y de Patricia Bullrich. Sí. Y ahora Milman. Ahora, ¿quién dijo...? Perdón. Esperá que faltan cinco minutos para que llegue Macri. Espera. No, y a Caputo. Igual fueron por todos lados, ¿no? Por eso, por eso. Ahora, ¿quién dijo de la gente de la gente? Perdón que haga este paréntesis. No están hablando... No está hablando de los temas de la gente. Lo que vos contabas ayer del chiquito que competía con el chancho por la comida en el basural de Entre Ríos. El chico... Bueno, esa es la realidad. Claro. No está. Pero no le conviene. No es Máximo Kirchner y no es tampoco Mayra Mendoza subido al Parabalancha tipo Barra Brava. Es impresionante. Es impresionante. Y la gente que está ahí aplaudiendo a esta señora. La realidad es otra del país. Pero bueno, están hablando de... Mirá, comentario gorila, si querés. Están hablando de un señor del cual ya pasaron 76 años su primera presidencia, 50 años de la vuelta original y 48 años de su muerte. Pero bueno, si creemos que por ahí pasa el futuro de la República... Está bien, está bien. Qué sé yo. A ver. Si la tocan a Cristina, qué quilombo para armar otra vez. Otra vez, otra vez. Todo mensaje para la justicia. Eso no es para el 15% vergonzoso. Eso es núcleo duro puro. Eso le están hablando a Rosati. Es una de las que más me gusta. Me da una risa. Qué ocurrencia. La nafta no te va a dar. Me encanta. La nafta no te va a dar. No les va a dar mientras haya argentinos y argentinas que quieran vivir en paz y con dignidad. No es un problema de Cristina. Es un problema de los argentinos que se han acostumbrado a comer cuatro veces por día y a pensar que sus hijos pueden tener un destino diferente. Si la cuna les salió mal y es pobre que pueden tener un destino diferente y progresar. Eso es el peronismo. No estar condenado por la cuna. Haber podido nacer en una familia trabajadora y llegar a presidente de la República. Eso es la movilidad social y el peronismo. Pregunta. Hoy gobierna el peronismo, ¿no? Pero perdón. ¿Esta señora de dónde habla? Esta señora es millonaria y fue millonaria durante muchos años. No, no. Pero además ella dice que el peronismo generó que las familias coman cuatro veces por día. ¿Hoy las familias comen cuatro veces por día en la Argentina? No. Uno de cada dos chicos en el país es pobre y apenas si puede comer una o dos comidas por día. Pero está gobernando la derecha. Entre cero y catorce años. Hoy Rubén contaba lo de los nuevos indicadores para no ser pobres, que es un drama en el momento que estamos viviendo. Es dramático. El número de las canastas comparado con el ingreso es dramático. Pero además ella está diciendo algo que no se corresponde con la historia argentina. Esto de nacer en una casa de trabajadores. No, lo que están marcando los indicadores es que hay familias de tres generaciones que no vieron a ningún pariente trabajar. Que lo único que vieron es alguien que llegaba con un cheque todos los días. No es de Argentina de lo que está hablando Cristina. Ahora me quedé pensando en lo que hablábamos antes. O sea, el gran objetivo hoy del kirchnerismo es meterse en balotaje. Y sí, sí. Si hoy está... No ganar. Lo viene contando Jorge, ¿no? Jorge. No, ganar de ninguna manera. Lo van a tratar de evitar. ¿Entendés? Hoy peligra. Con el quilombo que dejan para el futuro, con el quilombo que queda, ¿no? Porque tampoco lo han construido solos. Pero con el quilombo que queda a futuro, Eduardo, gobernar no es un negocio y lo saben perfectamente. Ahora, perder con 20 puntos tampoco porque es la disolución del espacio. Es muy fuerte. Hay que perder con 35, si se puede, como dice Johnny, pasar la segunda vuelta para dar la sensación de que después perdiste por dos. Claro. Y tener al próximo gobierno agarrado del cobote. Y esperar que el péndulo te vuelva. La operación no es imposible, la operación. Igual el poder no lo van a entregar, eso también hay que decirlo. No es que ellos dicen, vienen años muy difíciles, nosotros cedemos la presidencia. Van a arañarse el poder como puedan también. ¿Querés que escuchemos un poquito más? Dale. Jera, que además de vaciarla con los aviones, con los tres simuladores de vuelo que tenía Aerolíneas y que fueron vendidos, con los inmuebles y con los inmuebles, Aerolíneas Argentina tenía edificios en París, en Roma, en Nueva York, en Miami, en Lima, en Caracas. Eso era cuando se privatizó. Cuando la devolvieron porque no la podían sostener, lo único que quedaba era el edificio de Madrid alquilado, que me acuerdo que lo reinauguramos. Esta es la verdad, qué nos vienen a decir del déficit, era de 1.146 millones de dólares, ahora lo han reducido a 389. Pero además es necesario que en el balance de Aerolíneas Argentinas también le sumemos las rentabilidades de los hoteles, de los lugares de vacaciones en la República Argentina, de los restaurantes que se llenan con el turismo que va a lo largo y a lo ancho del país. Las cuentas, vuelvo a decirles, muchachos, hagan las cuentas completas, sumen todo. Es necesario sumar todo. Y nos hablan de volver a privatizar las jubilaciones, pero Dios mío, si no hubiéramos recuperado los recursos de los trabajadores para que los administre el Estado y no los ejecutivos que se llevaron 12.000 millones de dólares en comisiones, hoy tendríamos millones, millones de argentinos mayores de 60 años a la interperie, sin ningún beneficio jubilatorio. Es cierto que la jubilación, es cierto que la jubilación, que ahora es más de 50.000, más el bono que van a poner ahora, no alcanza, pero si no se hubieran podido jubilar y no tendrían los 60.000 ni el PAMI, cuánto peor estaríamos. Miren, hay un dato que revela dónde está el problema. En este refuerzo alimentario para los argentinos y las argentinas sin ingresos, los argentinos y argentinas mayores de 60 años que se anotaron solo alcanzan al 6%, mientras que los jóvenes de 18 a 34 son prácticamente el 50%. ¿Saben por qué? Porque las políticas universales las podemos focalizar en la tercera edad o en los chicos con la guache, pero en el medio no hay política universal, la política es el trabajo y el salario en un proyecto político. de industrialización, de valor agregado. Dicen que tenemos que volver a la década del 90, otra fuerza política muy novedosa, no tan novedosa porque dice que el gobierno de los 90 fue el mejor de la historia y el ministro de la convertibilidad el mejor de la historia. Mirá vos, mirá vos y dicen que son lo nuevo, muchachos, acá lo único nuevo que hay somos nosotros, el cambio, los que cambiamos la Argentina después del 2001, de la crisis del 2001, pero fuimos nosotros con ese 22% de votos de quien fuera mi compañero de vida, que se cargó el país al hombro, aunque el país se lo llevó puesto a él también. Bueno, el país se lo llevó puesto a él, ahí dijo varias cosas para analizar, primero dijo la jubilación no alcanza y tiene razón, la de ella sí, la de ella creo que está en 6.400.000 pesos. Yo ahí voy a agregarte lo siguiente, ella habla cuando habla de la jubilación y qué sé yo, ella dice el refuerzo que van a poner, como si él hablara de otro gobierno. Que vamos a poner, claro, claro. Es que no es su gobierno, no lo reconoce como su gobierno. Lo desconoce. Lo desconoce. Que van a poner, es su gobierno señora. La otra vez también había dicho el gobierno, ¿te acordás en un tuit? Ahora, dice todo lo que falta, ¿no? Sí. ¿Por qué no lo hicieron estos tres años en su gobierno, señora? Sí. ¿En su gobierno, madre de los dragones? Después dice la política es el salario, ¿no? Bueno, hoy el salario promedio de su gobierno es 100.000 pesos promedio. Hacé la cuenta, digo, ¿de verdad cree que se... ¿Cuánto decías? 138.000 pesos para no ser pobre. 139.870. Bueno, el salario promedio es 100.000, 110.000 pesos. Está todo abajo de la línea de la pobreza. Si la política es el salario, pues bien, la política está errada, la política está dinamitada. Totalmente. Y después le habla a Miley y dice que no es solo una fuerza política novedosa porque reivindican a Cavallo. Está la discusión de qué es lo nuevo, ¿no? Como si ellos fueran el cambio después de 20 años. Como los jóvenes se están yendo del frente de todos. A Miley. Se están yendo a Miley. Sí. Entonces trata de hablarle, che, no te vayas con Miley porque no es lo nuevo. Mirá, está con Cavallo. Claro. Que viejo. Pero ellos te dicen que son lo nuevo después de 20 años de gobierno. Pero claro. Están desde el 2003 y son lo nuevo, 19 años. Ahí tenés algo para pensar, no sé si a usted le dio la misma sensación. Cristina dice, hoy no hay política universal, no hay proyecto de trabajo, de industrialización, de valor agregado. Por eso, lo hubieran hecho en estos tres años, viejo. Que se está metiendo en el corazón de la política económica del gobierno. Está acusando a Alberto de que no tiene un plan para mejorar el salario de la gente y para generar laburo. Por eso ella es la esperanza. Claro. La esperanza. Todo este discurso es para decir, Alberto está gobernando mal, me tienen que elegir a mí el año que viene. Básicamente, amigo, mi espacio. Dios mío. Bueno, querido. Chao, mi viejo. Abrazo grande. Te dejo con este aburrimiento. Mucho, te agradezco un montón. No sabés cuánto te lo agradezco. Ay, Dios mío. Sos re generoso, la verdad. No, por favor. Todo tuyo. Arrancamos, dale, vamos.